Y en Michigan, Reginaldo Salcedo, no me aprecio Se me acabaron los detalles y cada intento que tenía para adorarte Se me acabaron las palabras y la insistencia que tenía se me terminó Cada segundo de mi tiempo puede brindarte que arrepiento de nada sirvió Volme de flores tus caprichos arrodillado mendigando un poquito de amor Ya tengo hoy que despedirme, Dios te bendiga nunca trates de alcanzarme Por favor deja que me marche, no me detengas no hay razón para quedarme Ahí te dejo mis canciones, un buen motivo cuando trates de acordarte De aquel errante que se ha ido de tu vida y lo perdiste por causa de tus mentiras Si un día se cruzan los caminos en esta vida, brindaremos por la suerte de encontrarnos nuevamente Y espero nunca tengas el descaro de insinuarme que quieres revivir un viejo anhelo de tu vida Es la última advertencia que te hago mal Patricio Cisneros, el hombre del trabajo comprobado La noche es larga y perniciosa y mi desvelo es arrullado por dos en sí La soledad que es mi tortura, en el silencio una guitarra y de la canción Testigo mudo es el recuerdo y tu sonrisa me la encuentro hasta en la brisa Acompañada de un perfume que me condena y me deslumbra en mi vaga obsesión Y estoy enamorado solo, hoy vivo solo y no quisiera estar tan solo Que triste sentirse vacío y ver que un lado de la cama está incompleto Y un domingo te atormenta, se siente sed porque es muy cruda hoy tu ausencia Solo un olfán me ayuda a mitigar el llanto, el tiempo es duro porque hay un fuerte verano Si un día se cruzan los caminos en esta vida, brindaremos por la suerte de encontrarnos nuevamente Y espero nunca tengas el descaro de insinuarme que quieres revivir un viejo anhelo de tu vida Es la última advertencia que te hago mal Luis Eduardo López ¡Companyo!